Si tu peque no habla, habla muy poquito y además te has dado cuenta de que no comprende instrucciones o que no comprende lo que le pides, puede estar presentando también dificultades en la comprensión del lenguaje. Y el día de hoy te quiero compartir tres tips súper sencillos que vas a integrar a tu rutina para ayudarle a tu peque a comprender cada vez más. Yo soy Mariana González y soy terapeuta en la audición, lenguaje y aprendizaje de Aleta Terapia. El primer tip es apoyar el seguimiento de estas instrucciones sencillas. ¿Cómo puedes hacerlo? Puedes hacerlo a través de gestos. Por ejemplo, vamos a recortar, vamos a encerrar, vamos a comer, nos vamos a bañar. Utilizar el lenguaje con este tipo de lenguaje corporal y gestual no solamente va a favorecer la comprensión, sino que está demostrado que ayuda a que los peques aumenten su vocabulario y créeme que también al utilizarlo dentro de oraciones vas a favorecer que se llegue a esta construcción de oraciones simples. Así que ya lo sabes, brinda esta guía a través de gestos y movimientos. Puedes también acompañar a tu peque y darle el ejemplo. Por ejemplo, vamos a quitarnos los zapatos, ahora tú vamos a ponernos el suéter y tú te pones un suéter y esperas a que él lo haga. El brindar este tipo de ejemplos es fundamental para apoyar la comprensión y también la imitación, que es un predictor y un prerequisito para el desarrollo tanto del lenguaje expresivo como comprensión. Tres, utiliza recursos visuales que apoyen la comprensión y el seguimiento de estas instrucciones o incluso de relatos, de oraciones, de situaciones. Por ejemplo, podemos utilizar los pictogramas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a beber agua. Cierra la puerta. Utiliza la llave. Vamos a guardar los juguetes. Por ejemplo, para el seguimiento de una rutina. Para eso te recomiendo esta agenda de comunicación visual y mandada de GEO. Si tu pequeño comprende situaciones como cuando tú te vas y lo dejas en la escuela, no comprende que vas a regresar por él, no comprende cómo expresar ciertas situaciones, no comprende que papá tiene que ir a un viaje y él no quiere que se vaya porque no comprende que va a ir pero que va a regresar, puedes utilizar también los cuentos. Los cuentos son increíbles herramientas para trabajar la comprensión del lenguaje, pero no solo eso. Si no existe un cuento que explique la situación que tú vives, puedes crear un cuento para tu pequeño y explicarle lo que necesita. Espero que estos tips hayan sido súper útiles para ti. Recuerda dejarme tus dudas en la caja de comentarios para que te las resuelva con un video. ¡Gracias!